¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver qué objetos han subido tras su salida en Counter Strike 2 Porque como sabéis chicos y chicas, el pico más alto de la historia en cuanto al valor de las skins Fue justo antes de la salida de Counter Strike 2 Según salió Counter Strike 2, las skins bajaron drásticamente de precio De hecho, actualmente chicos y chicas, el mercado está a un 24% por debajo de ese pico alto que alcanzó justo antes de la salida del juego De hecho, tengo aquí por cierto unos apuntes, si veis que miro a la izquierda La gente pensaba en comprar skins caras por si bajaban los precios del resto de skins Porque normalmente las skins caras no se ven tan afectadas Pero en este caso chicos y chicas, todas han sido afectadas Pero hay algunas que han conseguido, en lugar de bajar, lanzarse a precios que nunca antes habían alcanzado Así que vamos a ver cuáles son chicos y chicas, porque está bastante interesante el vídeo Deciros, estos son precios de buff, ¿qué significa esto? Dinero real, ¿vale? No están al precio del mercado de Steam Empezamos chicos y chicas con sus fusiles MP9, brillo militar Estaba a 41 céntimos cuando se lanzó el juego y actualmente está a 71 céntimos Por lo tanto, ha aumentado bastante Luego tenemos esta P90 de DPAT del desierto Que ha pasado de 42 céntimos a 90 Vais a ver que todas cumplen una condición y es que son de operación Atención chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo Ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción Podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales Haciendo tareas súper sencillas Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Ahora vamos con la PP Bizon Anolis de 27 centavos a 52 centavos Por lo tanto, si tenéis alguna de estas skins, sabéis que han aumentado de precio Luego vamos con esta UMP Pata de Gallo de 1.50 a 2.40 Siguiendo con sus fusiles, perdonad MAC-10 Mandera de Surf de 2.40 a 4 dólares Que para el aspecto que tiene no está nada, nada mal MP7, el robo de la caja fuerte A mí esta siempre me ha flipado y no está tan cara, chicos y chicas De 1.50 a 2.40 Ha aumentado bastante de precio Luego tenemos la PP Bizon Ave Marina Otra skin que es muy simple y me gusta bastante De 2.35, esta sí cuesta más A 4.10 Ahora vamos al MP5 Bamboo Garden Esta también me flipa, me parece preciosa De 2.30 a 4.10 dólares Aquí vais a ver un salto de la hostia en precio, chicos y chicas MP9 Hot Rod Como sabéis, esta llama mucho la atención De 66 dólares a 92 Ha aumentado casi 30 dólares Y por último, chicos y chicas Acabando con los subfusiles de operación La P90 Foso del Tigre Otra skin preciosa de 7.40 a 11 dólares Como digo, muchas de estas skins ni siquiera las he sobrevisto Porque la gente cuando salió la operación Las vendía Pero a mí personalmente me flipan Turno de las pistolas, chicos y chicas Empezamos con esta 5.7 enredadera marchita De 3 dólares a 5 dólares Una 5.7 muy, muy bonita Y con colores muy característicos Con ese moradito Ahora vamos con la P250 Drogout Sequía De 0.29 a 0.60 Derser de Bronze Me parece que se... Me resuelta... Me recuerda mucho a una Deagle de caja Que se llama Bronze también No sé si la ubicáis Por eso esta no me gastaría el precio que pone De 2.70 a 4.15 dólares Yo compraría la de la caja Porque no me parece tan original Pero ahora vamos a una 5.7 Que sí, me mola La Hot Shot La cañón humeante De 6.40 a 12 dólares Prácticamente se ha doblado Ahora vamos con el R8 Que es uno de mis favoritos Rotulador del Fenix De 1.50 a 2.60 Sé que alguno de vosotros vais a comprar Estos skins Porque son muy muy bonitas Y por último La máscara Derser Night Robo Nocturno De 9.70 A 12.40 Esta cosa que acabo de enseñar Son las baratas Uno de ir a los fusiles Uno de ir a los rifles Y aquí los precios Van a aumentar Bastante Famas Amazon Nocturno De 3.80 A 5.90 También una fama Muy muy bonita Turno De la Galil Ambar Esteñido Aquí ya pasamos De 20 A 24.50 No ha subido mucho Pero ha subido Que lo he dicho Con como están los precios Está súper súper bien SG Derser Blossom Chicos y chicas Este rifle que ha pasado De 11.50 A 15.10 Dólares Por último M4 A 1 Mosquard Que me encanta Es como tener una Emerald Entre comillas En la M4 De 38 A 59 Dólares Y por último Chicos y chicas La única skin De todo el juego Que ha aumentado En caja Y es como sabéis Esta caja Satellite Web Que es una caja Que está Ya acabándose Hay muy pocas En existencia Y por eso entiendo Que haya subido Este SG De 39 A 53 Dólares Pero no solo Chicos y chicas Han sido Las skins De armas Lo que ha subido De precio También Hay algunos Agentes Que han subido De precio Y esto lo dije Hace mucho En un vídeo De Keydrop Que yo pensaba Que los agentes Iban a subir De precio Porque más gente Iba a meterse Dentro de Counter Strike Y así ha sido Serblo de Miami Darryl Chicos y chicas De 50 A 68 Dólares Este modelo Luego continuamos Con Squadron Officer De 15 A 31 Dólares Y por último Y por último De modelos De modelos De agentes Tenemos Los profesionales De 32 A 49 Dólares Por lo tanto Como os he comentado Han subido Bastante Ahora de hecho Me parecen Entre comillas Es un artículo Este Vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.